La Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano informó este jueves que recibió 1.608 trabajos periodísticos de 30 países para concursar en el premio Gabriel García Márquez 2016. Los trabajos se someterán a un proceso de juzgamiento a lo largo de tres meses y medio, indicó la Fundación a través de un comunicado. En agosto, el jurado de tercera ronda de cada categoría se reunirá en la ciudad de Cartagena para seleccionar los 10 trabajos que conformarán la selección oficial y los finalistas. Los autores de los trabajos finalistas viajarán a Medellín al Festival Gabo, donde se darán a conocer a los ganadores en la ceremonia de premiación que tendrá lugar en el Jardín Botánico de Medellín el 30 de octubre. Del total de trabajos presentados, 842 son textos, 237 material en imágenes, 361 en la categoría de cobertura periodística en la región iberoamericana y 168 son de innovación. Notimex. Y ahí estaba un hombre detrás de una baranda escribiendo y yo me le acerqué y le dije... Gracias. Gracias. Gracias.